Mujer, te tenemos un reto. Sí, otro reto en medio de todos los que afrontamos diariamente. Y si has podido con eso, ¿por qué con este no? Necesitamos que tú, mujer... Sí, tú, mujer, tengas la edad que tengas. Seas una abuelita chocha o seas una chamita con calocha o una mamá de familia. Nos cuentes por qué eres una mujer de película. ¿Yo? Yo soy una mujer de película. Sí, yo también. Ay, pero no de esa película. Mal pensadas. Mira lo que vas a hacer. Vas a escoger la palabra con la que te identifiques. Glamorosa, ambiciosa, inspiradora. Echadora de... ¿puedo decir eso? Echadora de broma. Postúlate como una mujer de película sin ex. Y cuéntanos por qué elegiste esas palabras que te identifican. Porque antes, muerta es sencilla. Y bueno, a mí me encanta a veces ser graciosa. Ay, porque me inspira despertar emociones. Porque siempre, siempre quiero más. Usa tu cuenta de Instagram. Publica una foto o video. Y cuéntanos por qué eres una mujer de película. Utiliza el hashtag mujer de película sin ex. Te retamos. Te necesitamos, mujer. Pero no solo a ti. A 2.999 mujeres más. Necesitamos a 3.000 mujeres en 10 días. Si en 10 días tienen hasta el 7 de marzo. Sin ex, también nos retó a nosotras. Y nosotras vamos a cumplir con nuestro reto. Que solo lo lograremos con tu ayuda. Pero también nos pueden ayudar los hombres. ¿Dónde están esos machos? ¿Dónde están estos varones? Todos los hombres tienen mujer de película en sus vidas. Postula a tu mujer de película en tus redes. Sube una foto de ella y hazle mención. Recuerda utilizar hashtag mujer de película sin ex. Pero nosotras también retamos a sin ex. No se crean. Le pedimos nada más y nada menos que 5 minutos en la pantalla. No te llevo nada. Para que aparezcas tú, mujer de película. Imagínate que te vean en el cine. Más bella que Angelina Jolie. Más bella que Halle Berry. Más bella que Norquí Batista, pero no digan que les deje eso. No, sí. Norquí Batista, por favor. Es que además de tus 5 minutos de fama, vas a obtener un premio. Después no te quejes si no participas. Yo soy una mujer de película. Yo soy una mujer de película sin ex. Yo soy una mujer de película. Por ejemplo, yo soy una mujer de película sin ex. Nos vemos en Cinex. Tu Desconex.